como que hizo la weá de caer asi y despues con el salto de arriba osea con el salto de puerto porque hay buenos que caen asi seco pero este man hizo la weá y cayo despues con un salto pero estuvo bien si que raro ese instrumento sonjud el pastel sonidos 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 sonido Ya quisiera yo tener Una máquina del tiempo Y poder retroceder Ese precisamiento Ya quisiera yo tener Un poquito más de viento Navegar donde tú estés Encontrarte en mi adentro ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya quisiera yo tener Un poquito más de tiempo Y poder permanecer Contigo aunque sea en silencio Me gustaría poder Abrazarnos bajo un ar Ver en el tiempo Recorrer Dormir, pasar, no dar ¿Qué puedo hacer? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.